Música Continuamos con Be Healthy. Ahora le tengo a una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros y que va a continuar hablándonos de todos estos métodos terapéuticos y explicando entonces detenidamente sobre un método en particular que es la yoga restaurativa. La yoga restaurativa es una yoga terapéutica y es bien importante que entendamos que hacer yoga es hacer un ejercicio y como Pakarina me ha explicado anteriormente, si puedes respirar, puedes hacer yoga. Así que Pakarina, gracias por estar con nosotros nuevamente para poder explicarnos todo esto sobre la yoga y quiero pedirle una cosita. Es, despierta tus oídos, abre tu corazón y enfoca la mente en lo que vamos a estar explicándote porque realmente es una información de mucho valor para nosotros y para ti también. Así que Pakarina, ¿la yoga restaurativa o yoga terapéutica es realmente un complemento o es una terapia integrativa? ¿Me puedes contar sobre eso? Sí, Damari, gracias por la invitación nuevamente, es un placer estar aquí. La yoga, como bien dijiste, ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Estaba escuchando que estábamos hablando sobre yoga, la doctora estaba hablando sobre yoga. Hay muchas modalidades de yoga y dentro de las modalidades que hay, ¿verdad? Está la yoga restaurativa o la yoga terapéutica que se utiliza como un complemento, es integrativa. ¿Integrativa por qué? Porque estamos integrando una vez más cuerpo, estamos integrando mente, estamos integrando espíritu, estamos llevando a unificar cuerpo, mente y espíritu a unirnos, a ser uno. De ahí mismo es que viene la palabra yoga, significa unión en el antiguo lenguaje sánscrito proveniente de la India y sí, es una yoga que va a integrar ejercicios, modalidades, va a integrar respiración. Respiración, pero a niveles mucho más elevados de lo que normalmente tú y yo aquí, ¿verdad? En este estado estamos llevando a cabo la respiración. ¿Por qué? Porque es una respiración consciente, es una respiración que va dirigida hacia el lugar donde más se necesite. Y cuando nos vamos a ubicar en ese espacio, ¿qué es lo que yo necesito? Cuando comienzo a hacer yoga, esta yoga terapéutica, que la pueda hacer todo el mundo, como bien dijiste, si yo puedo respirar, puedo hacer yoga. Hay mucha gente que dicen, pero es que esas posturas, eso es muy difícil, yo no soy flexible. Pues mire, todo el mundo puede hacer yoga. Si estás respirando, puedes hacer yoga. Vamos a ir enseñándote, vamos a ir mostrándote una ruta, un camino para tú retomar lo que en esencia es tuyo, la flexibilidad, la agilidad, la fortaleza, ¿verdad? Y sí, y es bien importante que la yoga nos lleva también a estos estados de relajación, que muchas veces el estado de estrés en que vivimos no nos lo permite. Y la yoga es uno de esos métodos terapéuticos que más se puede utilizar, porque hay yoga, hasta para hacerla, en cinco minutos frente a tu escritorio. O sea, la yoga se divide en muchas distintas fases. Por ejemplo, lo que hoy estamos tocando es la yoga restaurativa, pero también está la yoga que se hace en la oficina, la yoga que se hace para restablecer condiciones específicas de salud. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de columna vertebral, cuando tenemos problemas de fibromialgia. O sea, que la yoga se utiliza en muchos aspectos de nuestra vida y condiciones de nuestra vida. Hay quien le puede quitar la palabra yoga y hablar de ejercicio, pero nadie tiene limitaciones para poder hacer ejercicios de yoga, porque aún en una silla lo podemos hacer. Y eso estaremos viendo en breve cómo uno puede hacer ejercicio desde una silla. Pero vamos a continuar con más información sobre los beneficios de este tipo de yoga que quiero darle énfasis hoy, que es la yoga restaurativa. Sí, esta yoga restaurativa es una yoga que es guiada. Guiada, como bien dijiste, para personas que han perdido movilidad, personas que les falta la salud en cualquier área, en cualquier área, ya sea porque tiene un sistema respiratorio que está comprometido, hay falta de movilidad, hay falta inclusive de confianza en sí mismo, en volver otra vez a caminar, si es que el caso fuera una... se dio por un accidente, personas que están, que padecen de dolor crónico, como bien mencionaste, la fibromialgia, dolores de espalda baja, se utiliza mucho personas que están con discos herniados, vértebras fusionadas, nervios pillados. La gente dice, ¿cómo es posible que yo puedo hacer yoga si tengo, me duele todo? Bueno, poco a poco es una ruta, se te muestra una ruta a seguir para que vayas retomando entonces esa confianza, esa movilidad, y esa movilidad que te trae energía, que te trae vitalidad y que se va a terminar, a reflejar en salud y en bienestar. Y definitivamente muchas personas podrán preguntar, pero entonces cuando yo cojo terapia física, que vamos a estos centros de terapia a coger terapia, ¿cuál es la diferencia de yo hacer ese tipo de yoga o ejercicio versus ir y coger las terapias en un centro de terapia? Esta es una pregunta que muchas veces me hacen en consulta, ¿cuál es la diferencia? Mira, las terapias son sumamente importantes, si te indican hacer terapia para retomar movilidad, porque ya hubo, ¿verdad?, un incidente previo y hay una situación de salud, es importante que tú sigas tu guía. Pero, si puedes integrar el yoga, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la forma de respirar, ¿cómo yo integro esa respiración consciente con esos movimientos, con esas posturas? Es una integración de ambas. Esa integración nos va a llevar a que nuestra capacidad respiratoria aumente, nuestra capacidad pulmonar aumente, a que nuestros pulmones puedan inhalar, exhalar, desde la base, desde el estómago hasta la cabeza, a tomar conciencia de la importancia de esa respiración. Que esa respiración, a la larga, nos va a llevar a que nos relajemos, a que nos serenemos, a que tomamos confianza en nosotros mismos y una vez más una explosión interna de respiración, de oxigenación. Y que haya esta unión entre cuerpo y mente. Eso se va a ir dando paulatinamente. Vas buscando una situación de salud, vas buscando aliviar una situación de estrés, vas buscando aliviar algo, siempre llegan con esa pregunta, tengo esto, necesito, pues vas buscando, pero eventualmente esa respiración que te calma, que te oxigena, que te limpia, que te purifica, te va a dar mucho más. Y como se han podido percatar, hacemos mucho énfasis a través de los métodos terapéuticos que hemos ido mencionando, hemos hecho mucho énfasis en lo que es la oxigenación, porque es tan importante y repito y no me canso de repetir, saben que sin oxígeno no podemos vivir. Podemos vivir sin agua unos días, podemos vivir sin comida unos días, pero sin oxígeno no podemos vivir. Y nosotros queremos que tú aprendas a respirar, queremos enseñarte a que tú aprendas a respirar para que tú continúes teniendo esos beneficios de la oxigenación en tu hogar. Esta terapia, la yoga restaurativa, son ejercicios que vas a poder hacer con nosotros, pero también te vamos a dar ejercicios para que tú continúes con tu terapia en tu hogar, porque eso es lo más importante. Recuerden que esto es un estilo de vida el cual exhortamos a que tú continúes en tu hogar. Pakarina, ¿qué personas o qué edades, porque esa es una pregunta muy válida, ¿qué edades pueden empezar a hacer yoga? Bueno, yoga edades desde que nacemos, desde que somos niños hasta la edad adulta. Yoga restaurativa específicamente son adultos mayores que han tenido alguna lesión o que por el estrés diario han perdido movilidad o como mencionamos anteriormente, pero una edad adulta o una persona que simple y sencillamente puede ser un joven, pero que sufrió algún accidente, alguna lesión y quiere entonces comenzar ese proceso terapéutico. Todos podemos hacer yoga. Y realmente hay yoga para niños también, para niños con problemas de aprendizaje. También. Hay un tipo de yoga que también se puede dar. O sea, que hay un sinnúmero de formas de hacer yoga. Específicamente con la yoga restaurativa, ¿verdad? Que es lo que nos trae aquí esa yoga terapéutica. Pues sí, todo el que tenga un deseo de ser feliz, de recuperar esa confianza y esa energía, pues puede venir a hacer estos ejercicios. Y cómo es que la yoga, porque hay muchas personas que dicen, pero es que yo no estiro, yo no me estiro, yo no puedo alcanzarme los pies, yo no voy a llegar. ¿Cómo podemos trabajar con estas personas? En un momento dado, yo le digo, mire, en un momento dado usted hizo todo eso en el vientre de su madre, ¿verdad? Hay una memoria celular, hay un reconocimiento. Nosotros somos flexibles por naturaleza, esa es nuestra esencia. Que la hayamos perdido en el camino por los trancazos que hayamos recibido, por los golpes, por las situaciones, por el estrés diario, por el agite, ¿verdad? Por ese estilo de vida. Pues esto es recuperar un estilo de vida saludable. Entonces, si esto está en nuestra memoria celular, quiere decir que también haciendo yoga restaurativa, estamos trabajando esa memoria celular, que de alguna manera a veces tenemos, desconocemos y es la que nos pone límites. Es lo que nos lleva otra vez a la palabra unión, es a reconectarnos interiormente, reconocer que somos un cuerpo y que somos una mente y por ende nuestro espíritu, porque somos espíritu en esencia, otra vez va a resurgir, va a resurgir la alegría, la vitalidad, el deseo, la falta, va a desaparecer el dolor y esto sucede así, claro, es una guía y como bien dijo la doctora Carrasquillo, esto tiene que haber continuidad, esto tiene que haber constancia, esto tiene que haber perseverancia. Es importante que si empezamos una rutina de yoga porque deseo lograr algo, que hagamos una vez en semana ese ejercicio y nos llevemos esas herramientas al hogar para seguir practicando en la casa hasta que llegue un momento en que tu cuerpo lo reconoce como propio y vas a continuar en ese estilo de vida saludable. Y sí, hay que hacer mucho énfasis en que, como bien dices, hay que continuar y sobre todo estar pendiente a quién nos está dando las instrucciones porque muchas veces tenemos la impresión de es que yoga, yo fui a una clase de yoga y no me gustó. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era tu guía? Eso es bien importante, saber quién es nuestro guía en ese tipo de ejercicio terapéutico porque de eso va a depender realmente los beneficios que tú vas a obtener porque recuerde, tenemos que vibrar, tenemos que resonar con esa persona que es nuestra guía. Si tú no tienes una buena resonancia, realmente no va a ser efectivo. Así que siempre buscas resonar con ese maestro, con ese guía que te va a ayudar a obtener ese bienestar. Porque después de todo, estamos hablando de memoria celular, estamos hablando de esa vibración personal que todos tenemos y que en un grupo vamos a estar teniéndola, toda esa vibración de armonía que se logra cuando hacemos este tipo de terapia porque la yoga restaurativa se hace en grupo. O sea, trabajamos personas de igual a igual para obtener un beneficio común. Así que no se retiren, Vigerte y continúa y le vamos a estar trayendo una demostración de lo que es la yoga restaurativa. No te retiren, regresamos en breve. Gracias. Gracias.